Hoy os contamos lo que hemos vivido durante tres semanas viajando por el sur de España donde hemos conocido a un montón de furgoneteros y nos han enseñado sus casas rodantes y lamentablemente también hemos podido conocer de primera mano el problema de abandono de mascotas que ojalá se solucione muy pronto. Por cierto, somos Ani y Juan y el vídeo comienza ya. Bueno, pues ya estamos aquí en el pueblo y lo primero que hemos hecho es venir a comer, como no. Y bueno, ayer vino Atenea, que es una chica que conocimos por Instagram y nos trajo unos bollitos de crema que hemos puesto por Instagram, también pusimos un pequeño vídeo y nos dijo que teníamos que probar el yoni. Así que nosotros lo primero que hemos hecho es venir a probar el yoni. Este es el yoni. El yoni es un montadito de jamón, queso y salsa gaucha que está buenísimo. Después de comer, nos dimos una vuelta por la línea que nos encantó, pero sobre todo por la gente que conocimos allí. ¿Qué nos han recomendado? Nos han recomendado por Instagram un dulce que se llama vanofe o algo así, ¿no? De plátano y tofe. Y vamos a probarlo, ¿no? Sí. A ver qué tal, ¿no? Vamos a verlo, sí. No hemos encontrado el vanofe, pero no lo haríamos de Cádiz sin probarlo. Ahora, eso sí, hemos encontrado este bollo que es típico de Semana Santa, así que como estamos en la fecha, vamos a coger y probarlo. Y ahora decimos cómo está. Es como un roscón de rayas, o sea, está muy rico. Y tiene el jarabillo este, el caramelillo este de aquí arriba, está buenísimo. Pero eso, básicamente es como un roscón de rayas. Y ahora vamos a ir para Gibraltar, que está allí. Ahí está la frontera con Inglaterra, así que nos vamos a meter a ver lo que vemos, ¿no? Sí. Acabamos de entrar en Gibraltar y lo primero que se hace es cruzar una pista de aterrizaje de aviones, o sea, el aeropuerto. Y es muy curioso porque para entrar lo que hay al pueblo, a ver todo lo que hay, tienes que pasar por esta pista de aterrizaje que cierra la barrera cuando llegan los aviones. Bueno, pues Gibraltar, cosas curiosas que hemos visto aquí es que conducen por la derecha, igual que en España, y que muchísimas cosas están en euros, o sea, que también sin ningún problema. El volante también lo tienen a la izquierda como nosotros. Y bueno, la calle comercial en la que hemos estado, pues son todo tiendas, bares, restaurantes, pero sobre todo tiendas y comercios. Íbamos a subir arriba para ver la reserva y los monillos y demás, pero se nos ha hecho tarde, como siempre, y bueno, tampoco teníamos especial curiosidad por ver esa parte. Así que vamos a volvernos ya a la furgo, vamos a sacar los perrillos y vamos a seguir rumbo. Terminamos ayer la visita de la línea, llegamos anoche aquí a San Roque, y justo coincidió con que uno de sus vecinos, Ignacio, nos avisó por Instagram, pues ya que estábamos aquí para conocer un poquito el pueblo. Así que hemos quedado para desayunar con él y quien enseña un poco su pueblo, a ver cómo está. Este es Ignacio. Buenas. Fuimos a dar una vuelta por las calles de San Roque. Como curiosidad, esta ciudad fue fundada por los antiguos habitantes de Gibraltar, cuando la poderosa flota anglo-holandesa tomó la plaza de Gibraltar durante la guerra de sucesión española. Esto hizo que 5.000 gibraltareños se fueran de allí y se asentaran alrededor de la ermita de San Roque, dando lugar a la actual ciudad. Después fuimos al Museo Municipal, donde tienen una colección arqueológica dedicada a la ciudad romana de Cartella, que tuvimos la oportunidad de conocer no solo por las piezas de yacimientos que tienen allí, sino también a través de una gafa de realidad virtual, que nos hizo entender mejor lo que habíamos visto en el museo. Las gafas con el penúltimo recién ébil y que te van a quitar toda la gana de gafas. Seguimos por sus calles, viendo sus bonitos patios andaluces, hasta llegar al ayuntamiento, donde tienen una exposición del imaginero y escultor Luis Ortega Brú, considerado uno de los mejores del siglo XX, y donde se puede ver parte de su taller. En la sala de pleno hay un enorme retablo de la escultor. Por último subimos a la azotea, donde hay unas vistas impresionantes de toda la ciudad hasta la costa. Acabamos la visita en el Caracol, un bar imprescindible con buena música y buen ambiente, donde parar y tomarse unas cervezas y unas tapas. Después de pasar un buen rato, nos despedimos de Ignacio, quien nos llevó de vuelta a la furgo. Allá estuvimos en San Roque, y ahora mismo nos vamos a ir hacia Barbate. Teníamos pensado pasar aquí el fin de semana, y ver un poquillo más la zona, pero es que no vamos a llegar a Cádiz nunca. Y nos queda ya poco tiempo, así que vamos a darle un poquillo de tirón a la ruta. Vamos a Barbate, que hemos quedado allí con uno de los mejores amigos de Juan, y comeremos con él atún, porque ya empieza la temporada, y a ver si nos ponen en algún sitio un atún rico. Está espectacular, hombre. 26.000 más. ¿Cómo una ebay? Yo solo llevo ebay. Ebay, tío. Está con los **** de YouTube. ¿Qué está pinchando? 50 pavos me costó fón. Sí, qué marejito y llanto. ¿Puedes lo matado? Juan, lo respeto, Juan. Está jodido en tu vida. No me quites plano, Juan. Si va a cámara lenta, salas como tontillo. Y a cámara rápida también. ¿La tiene? Claro, la tía lo tiene todo allí. ¿Cómo es interesante? Claro, me va dando por teléfono. Aquí ya es una tía, está conmigo espanta. Vamos a morir. Pues ya hemos terminado aquí en Barbate. Hemos comido atúnzico, ¿no? Está bien rico. Y nos vamos ya de aquí, ¿no? Vamos ya a dormir a una playa aquí cerca, creo que por Zahora. Oye, ¿cómo estaba el atún? Ay, ¿cómo estaba el atún? Dice. Estaba malísimo. Estaba malísimo, malísimo. Es que por esta zona no saben comer atún. ¿No? No. No se le hagan clases. Buenas noches, ya llegamos aquí. Estamos en la playa de Zahora, a la de Caños de Meca. Y nos encontramos aquí con un amiguillo que nos escribió por Instagram. Y todos han venido en su furgo. Este furgo es un hábito, es de Alberto, un chico de la línea que camperiza y hace camperizaciones muy chulas. Si no lo habéis visto, os recomendamos que paséis por su Instagram y le echéis un ojo. Y aquí, pues vamos a enseñar un poquito cómo es su furgo. Bueno, esto nos trae un montón de recuerdos. Todo bueno, hay que decirlo. Y nada, os voy a enseñar un poquito. Mira, tienen aquí un frigo de 50 litros. Tienen un depósito de agua limpia de 80 y uno de sucia de 50 que para hacer una furgo sin techo elevable, bueno, sin techo elevable para hacer una furgo pequeña, es, vamos, una barbaridad. Tienen los dos asientos, tanto el del piloto como el del copiloto que se gira con su mesita y aquí puede estar hasta cuatro personas. Y la parte de atrás que se convierte en cama. Tienen también todas sus luces, su calefacción estacionaria y la tienen súper mona. Tienen esta parte de aquí que es fregadera, como podéis ver. Esta de aquí es almacenaje. Y bueno, aquí tienen toda la centralita y una placa solar flexible arriba con una batería para poder tener autonomía cuando vienen a sitios así. Y como he dicho antes, aquí está la cama que cogen los asientos traseros, lo vuelcan hacia delante y toda esta parte se convierte en cama. Y bueno, aquí tienen también, pues como podéis ver, un montón de almacenaje y esta es la ducha de agua exterior que es como la nuestra prácticamente y aquí tienen para el depósito de agua. Esto es una cosa que nosotros echamos mucho de menos y es el almacenaje grande para poder meter, yo qué sé, bicicletas, callas, lo que quieras. Eso nosotros ya estamos más limitados. Ahora seguimos con el vídeo, pero antes os queríamos comentar por qué creemos que las baterías tradicionales han quedado completamente desfasadas. Hace unas semanas subimos al canal un vídeo explicando las mejoras que le habíamos hecho a la furgoneta y entre ellas estaba el cambio de las baterías que teníamos de AGM por otra de litio. Las ventajas del litio frente al AGM pues todos lo sabéis, tienen un peso bastante menor, se puede descargar casi al 100%, por lo que la misma batería te va a durar el doble en litio que en AGM. Tienen una vida tres veces superior, pero el único inconveniente es que la inversión inicial es más alta. Pues bien, hemos recibido de la empresa Litdyne esta batería de litio de 100 amperios hora cuyo precio es 399 euros. El precio de la batería que teníamos nosotros antes de AGM también de 100 amperios hora es de 200 euros. Por lo tanto, creemos que ya no está justificado el uso de baterías de AGM. En la web de Litdyne podéis ver todo su catálogo de baterías de litio desde las que tienen 50 a 400 amperios hora. Tienen dos almacenes en Europa y uno de ellos en Alemania, por lo que los pedidos tardan de 2 a 7 días en llegar a España. Os dejamos en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace hacia la web de Litdyne con un código de descuento del 5% en todo su catálogo para que os salga aún más barato. Y ahora vamos a ver la furgo de esta familia que es una gran volumen. Ella es Alba, Adam y Mía. Así que vamos a que nos la enseñen. ¿Tu furgo es una Volkswagen Crafter, ¿no? Una Crafter. ¿Desde cuándo la tenéis? Hace dos añitos. ¿Dos años? ¡Wow! Entonces tienes que contarnos. Hemos recorrido bastantes sitios por España, Portugal más que nada y ahora queremos salir a Europa, queremos ir a Suiza en mayo, si es posible. Vale, pues vamos a verla. Pues nosotros hemos estado por una decoración nórdica en blanco, negro, una base blanco, negro y gris y con algunos detalles marvos. Hemos puesto una cocina cerca al exterior para los olores que se vayan hacia afuera y tenemos dos fuegos que van a gas y un lavabo. En la cocina también tenemos una nevera de unos 85 litros y tenemos dos armarios que son de almacenaje. Tenemos una mesita supletoria si queremos poner algún accesorio o queremos comer fuera. Aquí tenemos la ducha, el baño que lo utilizamos de dos maneras. En este caso, si quitamos la maderita esta de aquí, está el plato de ducha y lo apañamos con una cortina para que no se moja la madera y si ponemos la madera de aquí sacamos el poti y en cualquier momento cerramos la puertecita para tener un poquito más de intimidad. El armario central lo utilizamos para dos cosas. Por un lado está el autoterm de la calefacción, el ordenador de abordo y el calentador de agua. Y en este armario de aquí tenemos almacenaje normalmente de ropa. Tenemos dos asientos que son polivalentes. Aquí tenemos almacenaje y en este se utiliza para tener la batería supletoria. Sacamos la mesita aquí y aquí es donde lo utilizamos para comer. Aquí tenemos la cama que en un primer momento dormíamos atravesado en la furgoneta pero después en un viaje que era un poquito más largo era un poquito más incómodo tantos días sobre todo yo que soy más harto dormí un poco encogido y le propusimos a Alberto Pozo que fue el que nos hizo la camperización un suplemento. Es decir entonces Alberto nos hizo un pequeño cajoncito que sacamos hacia aquí y ya dormimos a lo largo de la furgoneta y me permite dormir totalmente estirado. Incluso se podía meter otra persona más. En este mueble de aquí central aparte de la mesita que sacamos tenemos tres cajoncitos de almacenamiento son pequeñitos pero lo utilizamos para guardar algunas cosillas esta parte posterior la utilizamos a modo de maletero almacenaje esta parte de aquí este mueblecito de aquí que es una ducha exterior la utilizamos para ducharnos en verano y para limpiar cosas antes de meterla en la furgoneta este es el acceso para rellenar tanques de agua limpia y aquí donde estaría la parte técnica de la calefacción el almacenaje del agua ya nos accedimos de Alberto y de todos sus amigos que nos enseñaron su furgo antes de irse y esta mañana sacando a los perros ha dado la casualidad que nos hemos cruzado con un hombre con seis galgos y nos ha comentado un poco que su mujer tiene una asociación de galgos así que hemos contactado con ella y nos ha permitido ir a su casa para conocerla un poco y para ver el proyecto que tiene así que vamos ahora mismo de camino para allá bueno esta mañana hemos venido aquí a la casa de Blanca que Blanca es ella hola y hace una labor increíble tiene un proyecto impresionante de acogida de galgos y bueno que nos lo cuente ya un poquito mi experiencia empezó hace 35 años porque se nos había muerto una coquer que teníamos íbamos por el campo y unos chiquillos llevaban un perrito que lo llevaban al contenedor y yo vi que estaba vivo y nos lo quedamos y resultó ser un galgo después mi madre compartió habitación en un hospital con una persona de por aquí que su marido era galguero fui a ver los galgos y ahí empezó mi drama porque tenía 20 galgos metidos en una cochinera con el tejado de Uralita en Palet donde comían y hacían caca y yo les dije pero como tienes tantos y dice no tengo algunos para tirar como para tirar tú llámame y ahí empecé a recoger galgos y meterlos en casa sin tener posibilidades de poderlos tener y ya empecé a buscar asociaciones que en aquella época hace 35 años no lo sabía contacté con sus galgos y empezaron a ayudarme y nada ahí empezó después he trabajado con protectora y luego ya monté mi propia asociación que la tenemos desde hace 7 años nos llamamos Amigo Galgo y rescatamos los galgos les ayudamos a confiar en el humano y salen a la adopción los cogemos de galgueros los sacamos de esa por ejemplo viene de un pozo que la sacamos de un pozo luego otras de las carreteras y otras de abandonos de de personas que se supone con gran corazón como es nuestro destercito ¿verdad? Yo me he jubilado y he sido profesora 40 años me he jubilado hace 3 y me dedico las 24 horas del día a ellos mi marido dice que lo mío es un sacerdocio laico y aunque yo siempre digo que me tengo que jubilar alguna vez porque yo ya tengo 65 años y pienso que me tengo que jubilar de este trabajo porque cada vez soy mayor y voy voy a la playa con 6 galgos yo sola pero luego los veo también en los hogares y es imposible dejarlo es muy complicado cuando entra en esto me gustaría que hubiera gente joven que siguiera mi proyecto y que se hiciera cargo y que lo llevara adelante pero no no hay no hay gente que estoy sola en esto estoy sola no tenemos voluntarios estoy sola en esto ¿cuántos galgos sale recoger al año? pues lo normal cada año unos 100-120 galgos salen adoptados madre mía sí y esos pasan por aquí esta es harika que está en adopción la hemos sacado de una jaula donde tenían tres metidos toda la vida la pobre no sabía lo que era el cariño y y busca siempre una mano una mano yo siempre digo que necesito seis manos no sabía lo que era el cariño y ahora ya no puede vivir sin él no puede vivir sin él no puede vivir sin él ¿eh? mi jarica ¿la historia de esta perrilla blanca? bueno os cuento en España los galgos son abandonados cada año se dice de unos 50.000 galgos al año abandonados estos animales los utilizan para correr para cazar y cuando los prueban con coches con motos con cuerdas los llevan detrás muchos se caen se queman porque van a rastras y cuando el primer año cazan les gusta cómo corren detrás de la liebre la S que tal cuando aprenden el primer año aprenden muchos y son listos y recortan y ya no hacen la S del galgo pues entonces los llaman sucios y ya no valen con lo cual muchos de estos galgos solo sirven para una temporada y hay abandonos de año y medio año y medio dos años la mayoría y buscan galgos nuevos estos animales cuando nos sigue gente de Sudamérica y nos los ven y dicen qué flaquito qué flaquito es pero no son flaquitos estos animales son como el concor el piquito fino pecho pecho ancho estrechito en las costillas porque son aerodinámicos están hechos para correr tienen poquito pelo no tienen grasa de encima del músculo está la piel el rabo es el timón para los giros son aerodinámicos y son así son flaquitos un galgo gordo esta es una galga gorda porque viene de una familia que la ha tenido cuatro años este es el segundo abandono de los galgos el primero del galguero y el segundo de las familias que van adoptando que si se separan que si he tenido un hijo y ya no lo puedo tener que si me cambio de casa que si el casero ya no me deja tener un perro bueno ya nos conocemos todas las variedades del abandono que ya ni queremos escucharlas en el momento que lo notamos que las quieren devolver queremos cogerla este por ejemplo es de una austriaca que lo compró que es un huipe que viene de Austria que se separó del novio y le hablaron de mí y lo dejó 11 años cataratas se estuvo un mes llorando detrás de la puerta y ahora ya es se quedó porque no hemos podido buscarle una casa porque sería otro abandono ya y se ha quedado claro que los segundos abandonos les cuestan más claro cuando vienen del galguero aquí vienen a mejor pero cuando vienen de un hogar pues vienen de otro abandono de una vida de una familia que han dormido en cama en sofá y vienen a peor pero bueno aquí los adaptamos y estos animales tienen una capacidad enorme para el sufrimiento pero también una capacidad enorme para la adaptación bueno os cuento que hay gente que pregunta que si estos animales van bien para los pisos porque creen que estos animales tienen que estar todo el día en activo y todo lo contrario estos animales siempre están durmiendo porque guardan toda su energía para cuando tienen que correr estos animales pasan de cero a ponerse a 40 50 kilómetros por hora y tienen 60 pulsaciones por minuto y pasan a 300 pulsaciones por minuto entonces es tanta la energía que gastan del tirón que ellos están parados para ahorrar energía para cuando tienen que correr entonces estos animales en un piso se nota menos que un perrete chico porque no se mueven están durmiendo pueden dormir hasta 16 horas están de reposo como veréis viven aquí en reposo y no hay animal bueno aquí tenemos a nuestra Michi que nos ha adoptado a nosotros pero le buscamos una familia porque aquí está en un peligro constante todos los perros están esperando a que ella salga al jardín y se ponen en la en la barrera para verla como si estuvieran viendo el cine y necesitamos también una familia comprometida para darle un hogar tranquilo y seguro y lo que sí te gustaría despedirnos con la mejor experiencia que hayas tenido desde que empezaste en el mundo del hogargo bueno pues bueno las buenas experiencias son cuando los encontramos por la carretera y los cogemos fácil eso para nosotros es maravilloso porque porque nos cuesta tanto coger un animal coger un galgo a veces nos llevamos meses poniéndole de comer todos los días en el mismo sitio haciéndole una rutina y cuando los cogemos es un subidón es un subidón la verdad que que experiencias bonitas hemos tenido muchas y tristes también claro como todos hemos cogido animales de pozos hemos cogido animales atropellados fue un placer de verdad por abrirnos tus puertas por que conozcamos esta asociación que es impresionante la labor que tú haces y ojalá que la gente se anime que sea voluntaria o que ayude de alguna manera o incluso si le gusta alguno que adopte bueno la verdad que tenemos socios tenemos gente que colabora con nosotros y económicamente y de esta forma es de la que salimos adelante bueno nuestra asociación se llama amigo galgo estamos en facebook y en instagram y nuestra página web es www.amigogalgo.org y ahí nos podéis conocer podéis escribir la solicitud que no os compromete a nada nosotros os contestamos os decimos cómo entregamos a los perritos cuál es el protocolo que hacemos la donación por el animal que nosotros no cobramos por el animal solamente gastos veterinarios a nuestros precios que son muchísimo menos de lo que les costaría a ellos y nada y que nos veáis en nuestra web y en nuestras redes sociales bueno ya hemos seguido de la casa de blanca con su familia de galgo que nos ha encantado la experiencia la verdad es que hace una labor increíble y qué suerte tuvimos de cruzarnos con su marido en la playa y que nos contase un poco lo que ellos hacían para poder tener esta oportunidad así que nosotros seguimos con el viaje si no lo estás suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo